Siempre lo repito en las clases, arquea el cuerpo, viene su espalda, bajan y se empujan otra vez y la llevan bien, arquean, poco a poco, va sintiendo como mi cuerpo, mi espalda y mi espalda va haciendo una flexión con respiración, ok, vamos, listo, constante, constante, síganme, síganme, ok. Ok, ahora no la llevamos, llevamos aquí y hacemos sentadilla, muy consciente, muy recta, colocamos nuestros glúteos hacia atrás, espalda derecha y la llevo y me quedo en un bombedo, uno, dos, tres, respira, contra el abdomen, cuatro, cinco, seis, me llevo, mantengo mis codos, llevo mis codos hacia mi pecho y subo en puntos de pie. Me mantengo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, muy bien, descanso, nuevamente subo, me mantengo, punta de pie, ojo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, descanso, me mantengo, manténgan esa contracción, contra el abdomen, uno, dos, tres, cuatro, cinco, lo libera. Ok, vamos calentando, ahora nuevamente, inhalo, por eso es importante inhalar, exhalo, vamos nuevamente, acá, y empiezo a hacer rotación sin doblar mis rodillas, vamos. Rotación sin doblar mis rodillas, tres, dos, uno, doble un poquitico mis rodillas, encorgo mi espalda y subo nuevamente, mira cómo tengo el balón, el balón es una guía, ¿verdad? Ok, ahora, nos la llevamos aquí, coge su objeto o su balón y vamos a hacer rotación, uno, exhalo, inhalo, 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 exhalo cuando vengo al centro, inhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Ahora, la mantengo, mantengo aquí, abro mi brazo y dejo mi, abro mi brazo y dejo mi balón aquí, ¿verdad? Ok, ahora, hago el movimiento, llevo mi balón y abro bien ese pecho, abro bien ese pecho, la llevo, tres, dos, uno. Ajá, ahora, lo llevo al frente, mira, lo llevo al frente y lo llevo, uno, cambio, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, ahora, uno, dos, eso, coordinación, tres, cuatro, cinco. Ah, vamos subiendo varios ejercicios en un solo lado constante, respiran, respiran y mantengan, mantengan la respiración, mantengan la constancia. Ahora, me voy nuevamente, nuevamente, arqueo mi espalda hacia atrás, vuelvo nuevamente y me pongo en cuatro puntos, vamos a cuatro puntos, ¿ok? Cuatro puntos, siendo muy consciente, cuatro puntos, siendo muy consciente, ¿ok? Encorro la espalda, contraigo mi abdomen, exhalo cuando saco el pecho. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Vamos a empezar a hacer calentamiento de escápulas y toda la parte de espalda, ¿ok? Sus manos deben ir completamente estiradas, no pueden ir ni la cola abajo ni nada, tienen que ir en cuatro puntos, aquí. Busquen sus puntos, contraigo, exhalo, inhalo, exhalo. Muy bien, vamos, 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 constante, no lo suelten, son muchos, son muchas posiciones y muchos cambios en corto tiempo. Por eso este pilates es corto, constante, pero trabajas y haces un buen trabajo de contracción y de respiración. Muy bien, ahora, vamos a llevar solamente nuestras escápulas, solo nuestras escápulas. Y bajan un poquitico, doblo un poquito los codos y vuelvo y subo. Doblo un poquito los codos y vuelvo y subo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Lo va subiendo más y voy colocando más interesante en la clase. Voy subiendo. ¡Ah! Son pequeños movimientos pero influyen. Ahora, nos vamos nuevamente en esa misma posición. Llevamos nuestras piernas bien estiradas. ¡Ojo! Sin doblar, es como si fuera caminar. Nuevamente. Camino, doblo. Doblo, me quedan en cuatro puntos. Y vuelvo nuevamente y lo llevo. Vamos. Eso, sienten como la parte posterior va estirando, va estirando. Me quedan en cuatro puntos y llevo mi cadera hacia arriba. Vamos. Ahí me están viendo bien, perfecto. Vamos un poquito más hacia adelante. Ahora, vamos a descansar. Me coloco en posición de perro. Coloco bien mi pecho. Mi pecho lo pongo bien encima de mis rodillas. Y llevo mis brazos súper extendidos. Nuevamente, vuelvo a cuatro puntos. Y trato de meter bien, bien, bien mi cadera. Mira, mi cadera la voy a meter bien. Le encorgo mi espalda. Y la saco. Meto mi cadera contra el gomio abdomen. Y vuelvo y la saco. Inhalando, inhalando. Recuerden que esto es una clase muy fisioterapeuta. Así que aquí vamos a trabajar de todo. ¿Ok? Listo. Ahora, vamos a hacer la misma encorvada sin sacar el pecho. Hacia adelante y hacia atrás. Mantengo, mantengo, mantengo contracción. Mantengo respiración. Y llevo mi espalda encorvada. Mira mi espalda cómo se encorva. Y solamente gira hacia adelante y gira hacia atrás. Vamos. Contraven ese abdomen. Mantén el abdomen contraído todo el tiempo para que puedan trabajar bien. Uno. Exhalo. Dos. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Ok. Ahora, vamos a llevar nuestro balón o nuestro objeto resbalándolo. Vamos a colocar la palma de nuestra mano. ¿Sí? Colocamos la palma de nuestra mano. Colocamos nuestro hombro acostado. Y llevo una mano arriba. Eso. Vuelvo nuevamente. Con esa misma. Recojo nuevamente. Inhalo. Inhalo. Mantengo la contracción. Vuelvo nuevamente. Exhalo. Cuando subo, exhalo. Y llevo mi mano hacia el lado contrario. Uno. Inhalo. Dos. Exhalo cuando bajo. Vamos. Ya vamos por ese nuevo movimiento. Uno. Exhalo. Muy bien. Muy bien. Entre más lo adquiere mejor. Entre más lo lleve. Uno. Inhala. Nos llevan ese brazo atrás. Nos llevan aquí. Dos. Cuando subo, nuevamente. Vamos. Una vez más. Uno. Exhalo. Y ya empezamos. Empezamos a sentir temperatura. Vamos subiendo. Vuelvo y lo llevo. Llevo mi mano. Recuerden. Recuerden. Mi mano. Mi mano. Debe estar encima de mi balón. Aquí. Y encorvo. Llevo mi mano. Mi hombro. Y mi otra mano hacia arriba. Eso. Muy bien. Ahora. Me mantengo encorvada. Sí. Me encorvo. Me encorvo. Me encorvo. Resbalo. 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 Llevo mis manos arriba del balón. Y boto mi cabeza hacia el piso. Eso. Sube nuevamente. Sube nuevamente. Súper encorvada. Esto es una guía. El balón lo estamos haciendo como una guía. ¿No? Sube. Coloca sus empeines acostados o la punta de los pies. Pueden ir también. ¿Sí? ¿Sí? Pero lo importante es que la cadera esté completamente alineada. Y tratamos. Dejamos el balón de la mitad. Tratamos de tocarnos nuestros talones. Aquí. Exhalo. Inhalo cuando voy atrás. Vamos. Arqueo un poquitico. Y vuelvo nuevamente. Vuelvo nuevamente. Resbalo mi balón. Resbalo. 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 Coloco mi cabeza en la mitad de mis brazos. Y llevo mis brazos arriba. Trata de llevar el pecho encima de las rodillas. Muy bien. Vuelvo y me encorvo. Vuelvo y me encorvo. Vuelvo y me encorvo. Subo encorvada. Y nuevamente. Atrás. Eso. Si no pueden llegar, tranquilo. Lleguen. Pero la idea es que arquen. Saquen. Hagan una extensión de cadera. Y arquen lo que puedan. Solo lo que puedan. De resto, escuchen su cuerpo. ¿No? Hasta donde puede llegar. Nuevamente. Voy aquí. Tres. Dos. Uno. Y me subo encorvada. Ahora, la voy a mantener aquí. Me mantengo un poquito inclinada. Abro los brazos. Y hago el cambio. Respiro. Vamos. Mantengo, mantengo. Un poquitico más abajo. Más. Empieza a temblar. Y ahora la llevo. Eso. Suave. Suave. Wow. Esto es para los que mantienen esa espalda rígida. Que no se pueden ni mover por falta de estiramiento. Ok. Ahora, nos vamos. Nuevamente, encorvo. Encorvo, 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 encorvo. Llevo mi balón hacia adelante. Y lo devuelvo. Ok. Me quedo en rodillas. Vamos a hacer una rotación con nuestro obro. Llevamos nuestro balón hacia adelante. Y lo llevamos. Ahora, nos avistamos nuevamente. Ok. Vamos, chicos. Acá. Me incluyo un poquitico hacia atrás. Y abro. Abro completamente. Taco el pecho. Guau. Guau. Mantén calado. Guau. 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 Espectacular. Después de que termine de hacer el ejercicio, mantiene todo ese descanso. Ahora, nos vamos nuevamente. Pierna, rodillas sin doblar. Subo, encorvando mi espalda completamente. Encorvo, encorvo y busco nuevamente mi alineación. ¿Listo? Busco mi nueva alineación. Vamos un poquitico, un poquitico más intenso. ¿Ok? Un poquitico más intenso. Ahora, recuerden, vamos a llevar pierna. No quiero que cometan el error de la cadera. Recuerden que aquí esto se ve muy fácil, pero realmente no lo es porque tienes que ser muy consciente con tu alineación. ¿Ok? Entonces, vas a colocarte el balón justo, lo vas a mantener. O vas a mantener el sujeto. Y aquí, no voy a hacer de frente. Simplemente, la idea es que no deje que su cadera, que su tronco se mueva. La idea es que solamente mueva su pierna. ¿Sí? Trabajen su pierna solamente hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás y hacia adelante. Esto es constancia y resistencia. ¿Ok? Estabilidad. Vamos. Respira. Inhala. Manténgala, 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 manténgala. Recuerden que solamente está haciendo una rotación de sus piernas. No están moviendo las caderas ni están moviendo el cuerpo. Por eso el balón es una guía. Sin dejarla caer y sin tocar el piso. Vamos. El glúteo. Aquí es lo que más trabaja la parte de la cadera y del glúteo. Vamos. Trabaja. Uno. Dos. Tres. Ahora lo vamos a hacer sin soltarlo. Sin soltarlo. Lo trabajamos en una sola pierna. Ojo, lo que les decía. No vamos a dejar que nuestra cadera se mueva. Vamos a hacerlo. Acá. Uno. Inhala. Vamos, vamos. Apárteselo. No dejes que el balón se caiga. Uno. Dos. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo con esa misma pierna. Sin bajarla. Llevamos. Uno. Atrás. Y adelante. Al lado. Atrás. Y adelante. Al lado. Atrás. Y adelante. No dejes que su cadera se mueva. Solo sus piernas. Eso. 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 Vamos. Vamos. Aguántese del ardor. Porque aquí es donde empieza. Empieza. Flexión de cadera. A trabajar. La última. Muy bien. Vamos. Descansa. Trata de hacer este movimiento para que relajes la tensión que acabaron de hacer. Contrae en el abdomen. Respira. Ahora nos vamos con la otra pierna. Ya aquí se hace un poquito más intensa. Porque tienes que hacer la contracción por mucho tiempo y estar en una sola pierna. Entonces se convierte en una estabilidad. ¿Ok? Vamos. Aguantemos de pierna. Tres. Empezamos el orden. Uno. Inhala. Si es muy difícil su estabilidad, se puede apoyar con una pared. ¿No? ¿Sí? Pero llévenlo. Llévenlo de forma muy suave. Uno. Estás apretando con tus piernas. Estás cogiendo el balón. Estás contrayendo. ¿No? Sin mover el pecho. Sin mover el cuerpo. Solo estoy moviendo mi pierna. Vamos. Cadera. Completamente alineada. Cadera completamente alineada. Muy bien. Wow. Ya vas siguiendo. Ahora nos vamos a hacer la rotación. Uno. Atrás. Y adelante. Al lado. Atrás. Y adelante. Manténgalo. Manténgalo y déjalo caer. Mantenga sus brazos abiertos si quiere buscar un poco más de estabilidad. Empieza a molestar. ¡Uh! ¡Vamos! 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 Estabilidad. ¡Vamos! Vamos. Recuerden que se pueden apoyar. No creas. Muy fácil. Eso. Vamos a hacerlo completo. Sin dejar que se mueva la cadera, señores. Recuerden. Estoy moviendo solamente mi pierna. No puedo dejar que se mueva mi cadera. Para algunos va a ser fácil. Para otros va a ser muy difícil. Esta es una clase que tiene de todo un poquito. Vamos. La última. ¡Oh! Vamos. Libérenlo. Ustedes tienen que estar sintiendo lo mismo que yo estoy sintiendo. Si están trabajando bien, ¿no? Es una buena contracción. ¿Ok? Vamos. Llevamos la punta de los pies en el pegue hacia adelante. Acá. Eso. Vamos a hacer. Acá. Eso. Llevemos bien las puntas. Las puntas. Los dedos. Que se doblen los dedos. Eso. Muy bien. Eso. Ok. Ahora volvemos otra vez con la plena que empezamos a trabajar. ¿Sí? Vamos a hacerlo un poquitico más intensa. ¿Ok? Entonces. Un poquitico más intensa. La llevamos. Llevamos brazos arriba. Encorvamos completamente. Y caminamos sosteniendo en un solo pie. Sosteniendo mi cuerpo en un solo pie. Y sin dejar caer mi pelota. Y volviendo. ¡Oh! Vamos. Ahora. Recuerden. Dejan el control. Me quedo aquí. Camino, 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 camino. Y empiezo. Sin dejar caer. Mi cuerpo hacia adelante. Y hacia atrás. Vamos. Llévenla. Eso. Eso. Llévenla. Y vuelvo nuevamente. ¡Oh! Vamos. Manténgala. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer un poquitico más hacia atrás. La mantienen. Manténla un poquitico más hacia adelante. Y hacia atrás. Llévenla. Llévenla el cuerpo bien hacia adelante. Y hacia atrás. Me hago un poquitico más atrás para que me puedan ver. Vamos a hacer. Después de esa, la sostengo. Eso. Llévenlo. Llévenlo. Llévenlo completamente. Rodilla. Pecho. Y atrás. Y me mantengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Me subo nuevamente. En una sola pierna. Excelente. Ahora nos vamos con esa misma pierna. Con esa misma pierna, chicos. Llevo mi pierna hacia adelante. Y sin dejar que se suba mi cadera. ¿Sí? Mantengo mi cadera. Y llevo mi pierna bien, bien hacia atrás. Y brazos extendidos. Cabeza arriba. Vamos acá. Llevan el pecho a la rodilla. Manos extendidas. Nuevamente suben. Encorvan completamente. Manos extendidas. Y vuelves otra vez. Muy bien. Ahora volvemos nuevamente en posición. Vamos arriba. Encorvamos, 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 encorvamos. Y vuelves otra vez. ¿Ok? Ahora nos vamos a cambio de pie. Recuerden hacer el estiramiento consciente. Y respirar. Con constante y respirar. ¿Ok? Nos vamos con la otra pierna. Está buenísimo. Aquí ya es pura estabilidad. Llevamos nuestras manos arriba. Encorvamos nuestra espalda. Y bajamos para caminar. Y bajamos para caminar. Caminamos. Y llevamos. Cuerpo arriba. Atrás. Vamos. Eso. No dejen caer el balón. Recuerden que tengo una presión. No lo pueden dejar caer. Vamos. Se lo pueden acomodar. Si realmente está a punto de caerse. Pero hace más presión. Y entre más lo hago. Se acuestan un poquitico más. Y suben un poquito más. Vamos. Y se mantienen. Manténse. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Excelente. Wow. Ahora volvemos nuevamente. Doblo esta pierna. Llevo la de atrás. Bien extendida. Sin dejar que se levante. Miren. No puedo hacer que se levante. Entonces quito mi balón. Y dejo mi muslo. Dejo mi cadera de lado. Encima de la pierna. La pierna viene hacia atrás. Ya aquí están un poco recuperados. Sí. Y te vas al piso. Extiendes bien tus manos. Y subes. Inhalas. Exhalas. Vamos, vamos. Muy bien. Sigan, sigan, sigan. Recuerden, miren. Recuerden. Se acuestan completamente. Y los llevan. Muy bien. Ah, excelente. Nos alistamos para irnos arriba. Otra vez nos colocamos de punquillas. Encorbo, 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 encorbo en espalda, encorbo en espalda. Y nuevamente subo mis brazos. Y archero. Excelente. Ok. Ahora nuevamente vamos a hacer una respiración profunda. Listo. Descargamos lo que hicimos y nos vamos a una vez ya al piso. Ok. Vámonos al piso. Doblo. Una pierna hacia adelante y la otra hacia atrás. La llevo bien. Mi cuerpo. Mi cuerpo. Mano. Mano hacia atrás. Espalda completamente derecha. Y me voy hacia adelante. Y hacia atrás. Doblando. Y dejando otra vez mi pierna con el codo derecho. Vamos. No hay que doblar. Doblar, ¿no? Saca en el pecho. Saca en el pecho. Tres, dos, uno. Viene. Con esta misma la levanto. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No puedo tocar el piso. Seis. Siete. No toco el piso. Ocho. Nueve. Diez. Once. Sientan, sientan, sientan porque trabajan solamente los flachores. Vamos. Una vez más. Ajá. Y ahí mismo. Estiran. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¡Aaah! Muy bien. Tienen que tener esos flexores estimulados completamente. Volvemos nuevamente. Entonces, doblo. Mi pierna, la de atrás la doblo. Espalda, ¿no? Espalda, mano. Espalda derecha. Y la llevo. Doblo. Estoy estirando mis flachores. Estoy estirando mi fila de arriba. Aquí. Eso. Espalda. Recuerden que ahorita viene la pierna arriba elevada sin dejarla caer en la cuestionera. Así que vamos. Vamos, señores. Ya casi. Vamos. Sigan, sigan. Si se paró el video, sigan. No importa. Ahora llevo un de mi abdomen completamente y llevo mi pierna arriba, ¿no? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Mira, elevada. Ayúdenme con las manos si quede ahí. Si es muy difícil, ¿no? Si no, conténgale. Vamos. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahí mismo. Con esa misma extendida el pie y llevo. Uno. Dos. Tres. Ya casi. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¡Oh! Lo sueltan. Lo sueltan. Muy bien. Lo sueltan y llevan. Posición de perritos. Descantan. Inhalan, inhalan, inhalan y exhalan. Inhalan y exhalan. Ok. Ahora vamos a colocarnos el balón. Nos quedan un poco de minutos más. Claro, más tiempo se sigue interesando porque, wow, estaría haciéndose mucho mal. Vamos a colocar nuestro balón encima de nuestra espalda. ¿Sí? Como que nos acostamos. O con una botella de agua. Y hacemos una pequeña elevación para sentir la relajación de espalda de agua. Tres. Cuatro. Cinco. Ok. Ahora voy a colocar mi balón. Voy a acostarme encima del balón con mi encima del pecho. ¿Ok? Acá. Llevo mi pecho. Sí, me expuesto. Coloco mi balón encima de mi pecho. Y, bueno, un poquito más adelante. Mis núcleos van completamente extendidos, completamente extendidos. Atrás. No debo caer solamente en mis piernas relajadas. Se estoy extendiendo, extendiendo completamente. Y llevo mi balón al pecho. ¿Ok? Vamos. Llevo el balón y vamos a hacer un movimiento de esta plena. Lo llevo acá. El que no pueda, puede doblar un poquitico las piernas. Las dobla. Trabaja el pecho encima. Y baja su binguno. Me entorga. Dos. Tres. Mira mi espalda. Cuatro. Cierro, cierro mis manos. Eso. Vamos. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¡Wow! Vamos. Diez. Descansa. Muy bien. Recuerden, lo pueden hacer con los pies completamente extendidos, contrayendo los glúteos y con las piernas dobladas. Ahora lo vamos a hacer con brazos arriba. Ahí mismo, como estoy en la posición, me mantengo con los pies un poquito doblados. Llevo el balón encima de mi pecho y llevo. Abro hacia atrás. Vamos. Inhalo. Recuerda que el movimiento aquí, o el trago aquí, es porque tengo el balón en el pecho. Si no tuviera el balón en el pecho, sería un poquito más fácil. Vamos. Vamos que la última es la casi. Muy bien. Recuerden que cada ejercicio, cada posición, inhalan, exhalan. Descansan. Vamos, descansan. Muy bien. Muy bien. Excelente. Wow. Vamos, nos quedan unos par de minuticos. Vamos a tomar un par de minuticos para hacer lo último de espalda baja. ¿Ve? Seguimos.